Bueno, usted hoy vamos a proceder a la inauguración del curso de la misma comarcal de articulación territorial de Euskadi dentro de la edición de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, que ha sido coordinado por el Instituto Vasco de Euskadi. En primer lugar, a la existencia de esta inauguración del director de la Universidad del País Vasco y consejera de Hacienda y Administración Pública, Iberia de la Universidad de Euskadi, de Lander Sarasola, director del campus de la UPUB y del director de los cursos de verano de la UPUB, Ricardo Echepal. Esta es la quinta vez consecutiva que Euskadi organiza un curso dentro de estos cursos de verano. Euskadi quiere aprovechar la ocasión que le brindan estos cursos de verano para poner en común reflexiones acerca de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad vasca y uno de ellos es el de conseguir un desarrollo sostenible. La articulación territorial es uno de los principales presos en los que se tiene que basar este desarrollo. Las empresas vascas participan ampliamente del movimiento global local y tienen que conseguir las máximas ventajas competitivas derivadas de una adecuación adecuada a localización territorial y de un entorno comarcal local protectivo a sus necesidades de desarrollo. A continuación, cedo la palabra al director del campus de IPUB, Andrés Sarasola. Gracias. 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 La prueba de ello constituye por ejemplo la reciente publicación por parte de Ustad de los indicadores municipales 2002 en los que se contendia la información relativa a más de 140 indicadores socioeconómicos distribuidos en 14 áreas temáticas referidos a todos los municipios y a todas las comarcas de Ustad y a los que se incorpora además toda la información retrospectiva disponible de modo que puede estudiarse esa evolución social y económica de nuestros pueblos, ciudades y comarcas a las que acabo de hacer alusión. Desde hace tres años, Euskadi ha superado la media de la Unión Europea en parámetros de renta, en parámetros de PIB per cápita. Así, en la actualidad, este indicador presenta en nuestro país un porcentaje del 105% que corresponde a la media conjunto de la Unión Europea. Este importante avance hacia la convergencia real de Euskadi con los términos medios asistentes en Europa en cuanto a crecimiento y desarrollo económico, el bienestar y el bienestar social, ha sido posible gracias al dinamismo que tras una fuerte crisis ha demostrado la economía vasca a lo largo de toda la pasada década de los años noventa, y sobre todo el dinamismo, sobre todo el dinamismo mostrado en el último quinquenio, en el quinquenio 1996-2000. Un periodo de este último quinquenio en el que nuestro PIB ha crecido en torno al 5% de la media. Un dinamismo económico que se ha producido en una más que notable generación de empleo. Así, si a comienzos de los años noventa, la población ocupada a pasca rondaba los 800.000 empleos, hoy ese mismo dato se ha situado por encima de los 880.000 puestos de trabajo, lo que constituye un récord histórico en nuestras fisas de ocupación. En ese mismo sentido, hay que destacar que si hace menos de 10 años, en 1994, nuestra tasa de paro alcanzaba el 25% de nuestra población activa, actualmente, dicho nivel de desempleo ha descendido hasta el 8,3% a la conclusión del pasado ejercicio 2002, lo que supone una tasa de paro equiparable a la media que presenta la Unión Europea. Para analizar este proceso de crecimiento económico sostenido, caracterizado por la cada vez mayor apertura al exterior de la economía vasca y, por tanto, por la cada vez mayor conexión de nuestro devenir económico con las evoluciones cíclicas de las principales economías internacionales, uno de los indeludible proyectos que tenemos frente a nosotros, principalmente derivados de la internacionalización y la globalización de las actividades económicas y comerciales, así como de la irrupción en nuestros procesos productivos de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, para analizar este fenómeno, es preciso diseccionar nuestra realidad social y económica a ras de suelo, como decía, en el primer momento de la Unión Europea. Esto es, que resulta, de todo punto y soslayable, observar cuál ha sido y es la dinámica económica de los diferentes territorios, comarcas o áreas locales de Euskadi. Porque, y esto es importante tenerlo en cuenta, la realidad económica de estos últimos años presenta entre nosotros dos corrientes tendenciales que, aunque a primera vista parezcan contradictorias, al juicio no lo son en absoluto. Me refiero a que, por una parte, se ha hecho omnipresente el fenómeno de la globalización de la actividad económica y los intercambios comerciales, con una cada vez mayor interrelación entre las grandes zonas económicas. Y, simultáneamente, por otro lado, cada vez emerge con mayor fuerza otro factor de desarrollo, como es el de la especialización regional, comarcal e incluso local. No en vano, son numerosos y muy reputados los analistas y estudiosos que han teorizado acerca de las que unos han denominado zonas económicas naturales u otros hablando siempre en términos económicos de estados europeos. Zonas naturales o regiones que, según estas tesis, configuran las unidades de agregación más adecuadas para un mayor aprovechamiento de esta lógica globalizadora de la economía mundial que se nos antoja como la otra cara de la misma manera. Zonas naturales o regiones que, desde esta perspectiva, tienen más posibilidades de prosperar en la medida en que conforman economías abiertas que diversifican sus flujos económicos de relación e intercambio, que se prestan a participar y competir en economías intercambios. En definitiva, y volveríamos a lo anterior, que tienen más capacidad para explotar las soluciones mundiales. Zonas naturales o regiones que, en última instancia, han arrastrado el mito llamado de la más crítica, pues en la economía mundial, en la economía globalizada, estas zonas económicas naturales o estados-región en términos económicos son perfectamente viables desde el punto de vista económico. Es más, solo estas nuevas unidades económicas de agregación son las que pueden configurar espacios económicos de progreso. Uno de los paradigmas de todo esto que acabo de apuntar lo constituye lo que está sucediendo en nuestro viejo continente con la construcción de la Unión Europea. Porque, por un lado, la propia construcción de la Unión representa la respuesta al proceso de mundialización de la economía, en tanto en cuanto el granje como un bloque económico capaz de hacer frente a los espacios de los Estados Unidos de Norteamérica y del área Asia-Pacífico, por otro lado. Mientras que, por otro lado, se está produciendo la concienciación creciente de lo que se vienen a llamar las zonas económicas naturales respecto a que, ante esa misma globalización, necesitan establecer sus propios caminos de prosperidad y de progreso, porque a la postre solo van a depender de sí mismas y de sus propias capacidades como colectividades para poder mejorar y desarrollarse. Por eso decía antes que globalización y especialización regional no son, en modo alguno, realidades contradictorias, sino, al contrario, perfectamente complementarias. Las dos caras de una misma moneda. Pues bien, algo similar ocurre, salvando las distancias, si de estas zonas económicas naturales descendemos un pentaño más hasta los ámbitos comarcal o local. Ámbitos que presentan sus propios elementos endógenos del dinamismo, sus propios aspectos competitivos de y para la localización de la actividad económica, sus propios vertientes de equilibrio para el crecimiento económico y la recuperación social. Hoy parece indudable que, en efecto, existen factores de competitividad comarcales e incluso locales. Así, podría afirmarse desde esta perspectiva que las comarcas conforman auténticas áreas funcionales de desarrollo. Si no, no se explica de otra forma el agotamiento o, por el contrario, el surgimiento de algunas áreas o polos de desarrollo económicos. Estos procesos pueden analizarse desde múltiples y muy diversas facetas, como a la luz y el programa de este curso van a tener oportunidad de confirmar y de contrastar. Por ejemplo, el territorio y la ordenación territorial. La calidad del territorio de la comarca o del municipio incide directamente en la evolución de su economía, porque el territorio no solo es el marco en el que se desenvuelve la actividad económica, sino que se trata de un verdadero recurso económico. La ubicación de las unidades productivas o económicas y la localización de las empresas, en suma, está íntimamente ligada a la ordenación territorial, a la existencia de la sube industrial o de una buena red de infraestructuras diarias y herramientas de base, por citar los dos grupos más al uso a este respecto. Por otro lado, y del mismo modo, la disposición de una buena oferta de servicios o de infraestructuras en otros ámbitos, como puede ser el logístico, el comercial, el abastecimiento de materias primas, o un entorno tecnológicamente propicio y avanzado, también guarda una relación directa con el minimalismo comercial y local. Desde otro punto de vista, la inversión en recursos humanos resulta fundamental para la generación de un espacio atractivo para la autoridad. Y ello solo es posible desde la configuración de un sistema educativo informativo de calidad que adhina las necesidades y demandas del mercado de trabajo y de los sectores productivos en los que se han insertado. Todo lo cual va a posibilitar la cualificación del empleo de ese ámbito comercial o local, dando un valor añadido indudable a la economía del área en cuestión. Por último, parece evidente que la existencia de un entorno social proficio y receptivo, así como la implicación y el apoyo institucional, comenzando por el desempeño de un papel activo por parte de los diferentes agentes que intervienen en el contexto comercial o local, constituyen también factores estratégicos que incentivan y atraen el dinero. En este sentido, conviene reflexionar sobre el rol de las propias administraciones locales en el desarrollo económico y social de las comarcas o municipios sobre los que actúan, en tanto que no pueden limitarse a ser meras administradoras o gestoras de la existencia, sino que deben de percibirse como referentes del liderazgo que coadyuven a las iniciativas que parten de los agentes económicos y sociales. Estoy convencida de que muchas de estas líneas de reflexión que no he hecho sin voluntad van a ser puestas sobre el tapete en las próximas jornadas, a buen seguro que con mayor conocimiento de causa y profundidad con las que acabo de realizar. Porque estoy persuadida a sí mismo de la importancia de las mismas, de estas reflexiones, en orden a analizar con rigor y seriedad todos los elementos que confluyen tanto en el dinamismo económico comarcal como en una articulación territorial armónica y equilibrada que posibilite una mayor coerción social y territorial de un país moderno, de un país del siglo XXI, de un Euskadi del siglo XXI. Por ello, tan solo me resta desearles que el curso que inicie sea desde esta vertiente provechoso, no solo para ustedes, sino también que en este curso puedan surgir reflexiones y aportaciones que sean provechosas para estas administraciones que no solo debemos de gestionar, sino que para proyectarnos en el siglo XXI, para proyectarnos en estos resultados económicos y sociales que estamos teniendo, debemos de también soñar. Es la única forma de ser referentes de liderazgo y de cohesionar social y económica y territorialmente un país como este. Para ello, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su iniciativa de participar en estos cursos que, como digo, tan provechosos pueden resultar tanto para ustedes como para nosotros también. Este recasco es la condesa. Por último, dar las gracias a los asistentes de este curso y a los profesores que nos acompañan estos tres días en este curso organizado por la UPV en colaboración con Euskadi. Gracias. Y con este acto damos por finalizado la inauguración y dentro de los 10 minutos empezaremos la primera sesión. Gracias.